La hermana me sacó, no te olvidé Que corvo, corvo, corvo Que corvo, corvo, corvo Me tiran un beso por mis tropés Se he llegado a que aquí va a ser Una hermana fórmula, corvo, corvo Que corvo, corvo, corvo Que corvo, corvo, corvo Que corvo, corvo, corvo En mis tropas se quedó que quimbas a la paz. En mis tropas se quedó en un salón. En mis tropas se quedó en un salón. Y en un salón en un salón. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!